Creo en Dios Padre Creador, todopoderoso, justo y bueno, justo y bueno, justo y bueno con todos. Creo en su Hijo Jesús, misericordioso, Rey de Reyes, Señor de señores, único juez de la historia. Creo en el Espíritu Santo, dador de vida. Hace nuevas todas las cosas, las sustenta y unifica. Hace nuevas todas las cosas, las sustenta y unifica. Creo que como bautizados somos perdonados. Para vivir en santidad, resucitando a la vida eterna.